Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos otra vez a Eleva, el espacio en el que nos encontramos para elevar nuestro bienestar. Yo soy Lina María Zuluaga Restrepo y te saludo desde Medellín, Colombia. Gracias desde ya por tu compañía. Hoy vamos a tener una rutina muy chévere. Vamos a caminar bastante, 4 mil pasos vamos a hacer, pero además vamos a hacer ejercicios de coordinación mental, de concentración y de memoria. Así que quédate conmigo, por favor dale like a este video si te gusta, compártelo con tus familiares, amigos y con todas aquellas personas que les pueda interesar. Recuerda que nuestras rutinas son fáciles y sencillas de seguir, no lastiman tus articulaciones. Y por favor suscríbete a mi canal, dale click a ese botoncito robo que dice suscríbete. Y quédate conmigo en este y sin muchas rutinas más. No hablemos más por favor y comencemos. ¡Otra vez! Y caminas. Mira, adelante y atrás. Vuelta recta. ¡Bien! ¡Vuelta recta! Mírame, abre, abre, cierra, cierra. ¡Talones! Y enfrente. Marchando. Lado a lado. Marcha. Lado a la espalda bien recta, apretando el abdomen, apretando todo el cuerpo. Mira, frente a la V. La V. Estamos calentando. Y te quedas marchando otra vez. Y vamos lado a lado. Un toquecito aquí y un toquecito extrañado. Y camina. Falta recta. Abdomen apretadito. En modo calentamiento vamos a integrar los brazos. Marcha, marcha, todo el tiempo. Brazos al frente. Con V. Mírame, pues. Voy al frente y voy abajo. Vamos. Y si puedes, más arriba. Si no te duelen los hombros, porque si no, te mantienes al frente. Caminas otra vez. Marchando. Brazos. Brazos. Aquí, mientras voy marchando. Ya sabes que el codo, el hombro y el puño siempre van a alinear. Listo. Mírame. Abre, abre, cierra, cierra y mueve brazos. Ejercicio de coordinación. Mientras calentamos. Quédate marchando. Aquí, otro poquito. Bien, descansa, brazos. Muévete. Marcha. Mírame, lado, lado, otra vez. Brazos. Muérelos. Muy bien, te quedas marchando. Perfecto. Un poquitico ahí ya más calenticos. Ya el cuerpo se dio cuenta que comenzamos a hacer ejercicio, activar nuestro cuerpo. Vamos a memorizar cuatro o cinco pasitos de marcha. Listo. Y los vamos a ir haciendo rápidamente. Marcha, marcha, marcha. Vamos para el primero. V. Abre, abre y te devuelves. Es una V. Abres, abres. Ya lo tenemos. Es muy fácil. Trata de involucrar los brazos. Los vas moviendo. Que no se queden ya quietos. Muy bien. Ese es el primero. Fácil. Lo hemos hecho millones de veces. Vamos por el segundo. Y ya lo hicimos también en el calentamiento. Abre, abre, cierra, cierra. Vamos a tratar de abrir un poquito amplio. Muy bien. Que las piernas me queden semiflexionadas. Si lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Abre, abre, cierra, cierra. Y mírame. Un paso al frente y uno atrás. Sería el tercero. ¿Y qué tal si hacemos hasta aquí? V. Cuatro tiempos. Dos. Tres. Cuatro. Abre, abre. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y qué sitio. Paso al frente. Y otro atrás. Y este es el tercero. ¿Cierto? Muy bien. Y me quedo aquí. Voy a hacer entonces el cuarto. Un lado. Y al otro lado. Fácil. Es un toquecito a un lado. Y mira el último. Hacia atrás. Y hacia adelante. Son cinco en total. Aquí ya no voy al frente, sino que voy a hacer un paso hacia atrás. ¡Listos! Recorderis. Pero mientras hago el recorderis, vamos marchando porque todos los pasitos suman. El primero, la V. El segundo, abre, abre, cierra, cierra. El tercero, paso al frente y me devuelvo. El cuarto, de ladito. Y el quinto, hacia atrás. ¡Estamos listos! ¡Vamos, pues! Y salgo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mírame. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Voy al frente. Dos. Tres. Igual. Voy de ladito. Como bailando. Tres. Cuatro. Y voy atrás. Hacia atrás. Eso es. A un lado y al otro. Y me quedo muy bien. Yo dije un lado y al otro. Era hasta hacia adelante. Muy bien. Voy marchando. Ahora sí. Voy a hacerlo nuevamente. Más rápido. Sin decir nada. Y lo repetimos dos veces. Juntos. Cuatro tiempos. Arranco. Tres. Cuatro. Sigue. Tres. Cuatro. Tres. Este es el cuarto. Lo tienes. Ok. Otra vez. Están dos veces. Vamos, vamos. Tres. Cuatro. Que sigue. Me quedo. Tres. Aquí como bailando. Y dos. Voy atrás. Y dos. Voy atrás. Voy atrás. Muy bien. Marcha. 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 Vente hacia el abdomen. Todos esos son ejercicios de memoria, de concentración, de coordinación. Vamos a hacer ahorita uno bien, bien chévere, bien divertido, con los brazos. Marcha, 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 marcha. Muy bien. Estamos cerca de los dos mil pasos. Wow. Qué rapidez. Vamos al frente. Un, dos, tres, cuatro. Y me regreso. Sube. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a llevar pasos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Quédate. Un poquito de marcha. Marcha, 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 marcha. Muy bien. Frente, frente. Un, dos, tres, cuatro. Como modelos. Sube. Uno, dos, tres, cuatro. Quédate. Vente, quédate. Eso es. Marcha, marcha. Espalda recta. Vamos a poner apretadito. Frente, frente. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Te quedas, mírame. Aquí mismo. Muy bien. Me veo calor. Te quedas, te quedas. Muy bien. Vamos entonces. Mírame muy bien. Yo me voy a estar cerquita para que me puedas ver. Ya está entrando aquí el solecito. Está súper temprano aquí en la mañana. Yo pensé que no me iba a dar mucho el contraluz, pero parece que sí. Mírame muy bien. Con cualquiera de tus brazos. Cruzo, descruzo, abajo y al lado. Cruzo, descruzo, a un lado y al otro. Cruzo, descruzo, abajo y al lado. Cruzo, descruzo, abajo y al lado. Con el otro. Cruzo, descruzo, abajo y al otro. Cruzo, descruzo, abajo y al otro. Cruzo, descruzo, abajo y al otro. Cruzo, descruzo. Y si lo hacemos con ambos brazos. Cruzo, descruzo, abajo y a un lado. Cruzo, descruzo, abajo y a un lado. Cruzo, descruzo, abajo y a un lado. Cruzo, descruzo. lo tienes porque nos fuimos rápido vamos, vamos con toda no lo pienses, no lo pienses deja que tu cerebro lo haga con ti solitos, solitos síguelo, síguelo y marchando que boca la marcha un poquitico más dos, tres, cuatro te quedas muy bien ¿qué tal nos fue? súper bien, me imagino yo porque era con un brazo el otro, juntos ahorita lo volvemos a hacer mírame pues, otra vez al frente a un lado al frente, estoy haciendo como una pequeña L, pequeñita a un lado a un lado y al frente esa es conmigo, conmigo no puedes dejar de marchar porque estamos sume que sume pasos y activando todo nuestro cuerpo sin lesiones sin lastimar articulaciones moviéndonos vamos pues con más fuerza vamos, vamos, vamos eso es me quedo marchando muy bien, aquí, aquí, aquí que se vean esas piernas esos pies que se despegan realmente del piso vamos, vamos, vamos mírame cambio de ladito aquí muy bien al frente quédate, quédate, quédate voy al frente esa es lo tienes bien y me quedo marchando marcha, 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 marcha vamos, vamos aquí me quedo otro ratito otro ratito ya casi, ya casi, ya casi marcha, 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 marcha marcha muy bien voy a comenzar a ir a los lados un, dos, tres, cuatro uno, dos, tres y cuatro y mírame pues uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres y aquí uno, dos y tres uno, dos y tres uno, dos tres y me regreso me quedo muy bien sumando pasos mientras activamos cada pedacito de nuestro cuerpo voy otra vez un, dos, tres me muevo muy bien uno, dos y tres mírame ahora voy hacia arriba es igual pero llevo rodilla arriba la elevo tres veces uno dos tres muy bien uno dos y tres última mira mira que voy otra vez aquí pero por detrás tres y pierna atrás son tres veces dormido dos y tres vamos vamos última y mírame atrás que ya se hemos hecho también no te pierdas no te pierdas vamos vamos y último y me quedo marchando muy bien eso es aquí me quedo me quedo me quedo me quedo marcha marcha conmigo sanos fuertes y felices aquí elevando nuestro bienestar marchando pilas despedes mírame uno dos tres y cuatro cámbialo uno dos tres y cuatro cámbialo dos tres y cuatro uno dos tres y cuatro otra vez uno dos tres cámbialo tres y cuatro último dos tres y cuatro y me quedo mírame este un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro fácil un dos tres cuatro uno dos tres cuatro una más un dos tres cuatro tres tres sí puedes sí puedes último y marchando ¿cómo les fue con ese último? me tienen que contar nos vamos a volver a hacer tranquilos es que si lo hago muy suave me caigo en el equilibrio un dos tres cuatro un dos tres cuatro y uno dos tres cuatro un dos tres cuatro equilibrio coordinación toco 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 y abajo vamos vamos último y me quedo bien finitos cuando hacemos ejercicios de equilibrio también hay que tener el estomalito el abdomen bien apretadito porque eso nos ayuda a ganar equilibrio así que pilas estas rutinas son fáciles sencillas de seguir no lastiman ni lesionan tus articulaciones pero no quiero ninguna caída ninguna cosa de esas te vas a acercar a una pared si lo necesitas para tener mejor equilibrio mucho cuidado ahí listo marchando bien vamos súper bien mejor dicho vamos cerca a los tres mil pasos seguimos 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 vamos requete bien vamos pues marcha 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 nos faltan mil porque esta rutina es de casi cuatro mil pasos vamos vamos mira me quedo en V V y mírame mírame dos de V uno dos y voy arriba Otra vez 1, 2, 3, 4 Eleva piernas Y voy a avanzar Cuando esté elevando piernas ¿Listo? Avanza 1, 2, 3 Y 4, la hume 1, 2, 3, 4 Retrocedo Bien 1, 2, 3, 4 Arriba piernas 1, 2, 3, 4 Arriba esas piernas 1, 2, 3, 4 Piernas Muy bien 1, 2, 3, 4 Piernas Y en última Y arriba Me quedo aquí Me quedo Yo creo que les ha pasado el ritmo Yo he escuchado esa música abajito en toda la clase No puede ser Vamos, vamos, vamos Marcha, 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 marcha Y la música Que es el corazón Que está en rutinas Todo el tiempo Le puse muy suavecito Vamos, vamos, vamos Fuerte arriba 1, 2, 3, 4 Pilas pues Y atrás 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3, 4 Quédate, mírame 1, 2 Y arriba Talón Talón Rodilla Rodilla Otra vez Arriba Mírame Mírame pues 1, 2, 3, 4 Talón Talón Rodilla Y atrás 1, 2, 3, 4 Talón Talón Rodilla Sube, sube 1, 2, 3, 4 Y arriba Rodilla Devuéltenlo 1, 2, 3, 4 Rodilla Sube 1, 2, 3, 4 Y atrás Otra vez al frente Atrás Sube Devuéltenlo Sube, sube Y atrás Aquí me quedo Quédate Marchando, marchando Esa vez Marcha, marcha conmigo Mira Vamos a llevar Nuestros brazos A la cintura Espalda recta Vamos a tratar De despegar Mucho, mucho, mucho Esos pies Que se vean Que se noten Y que se sientan Despegalos Vamos Vamos, vamos Fuerte Abdomen apretadito Espalda recta Pies Lejos, lejos Desde el piso Vamos, vamos Muy bien Me quedo Voy lado a lado Eso es Y ladito a ladito Muy bien Marchando Mira, voy a ir otra vez Para terminar Hacer el ejercicio De brazos Vamos a hacerlos Ustedes y yo Porque si se puede ¿Listos? Comienzo Aquí Fácil Muy fácil Lo único que le voy a meter En este momento Es que me voy a ir Acercando y alejando ¿Listo? O sea que voy a coordinar Brazos y piernas Mira, cámbialo Voy a cambiar Ya me iba equivocando Fácil Voy a hacerlo Con ambos brazos ¿Listos? Cuando lo domines Voy a adelantar Y hacia abajo Otra vez Vamos, vamos Si se puede Deja que esa mente Trabaja La coordinación La concentración Me quedo Mira lo que está ahí Ahí sigue Muy bien Muy bien Muy bien Casi que la mente Lo domina Solito Mira, me quedo Me quedo Porque me equivoqué Aquí me quedo Muy bien Vamos llegando Nuevamente Tres mil setecientos pasos No estuvo Nada mal Eso equivale A tres kilómetros Súper bien Aquí me quedo Me quedo Regresando A la calma Ok La rutina Es como suave No me vayan a decir Que es como pensada Ni nada Porque aquí está Una rutina Y así Es como de coordinación De memoria De que recordáramos Una secuencia De que esa mente Ese cerebro Esa mente no Ese cerebro Trabajara un poquito Así que fácil Muy fácil Quédate aquí Regresando La calma Y marchando Una última marcha Por favor Suavecito Suavecito Vamos terminando Esta rutina Este cortico tiempo Con ustedes Mil mil gracias Por su compañía Nuevamente Un saludo muy especial A México Argentina A España A Venezuela A Panamá Y a todos A todos de verdad A Perú A Ecuador A Uruguay A Paraguay A todos los que me han dado Mensajitos Les agradezco infinitamente El apoyo Sigamos marchando Sigamos moviéndonos Y vamos a hacer Un pequeño ejercicio Para estirar Nuestras piernas Pasos finales Tres mil novecientos Trenta y cuatro Voy a poner Cuatro mil pasos Miren pues Vamos a estirar Es piernas Porque los brazos No trabajaron Realmente hoy Si necesitas Una rutina De brazos Talagos Por aquí O por aquí Para que la puedas Hacer Con esta De acuerdo Vamos a llevar Nuestra pierna Por encima De la otra Y sin rebotar Voy a ir al piso Hasta donde te sirva Hasta las rodillas Un poquito más Pero ojo Sin rebote Sin pivote Baja todo lo que puedas Bien hacia arriba Eso es Cambio de pierna Voy hacia abajo Voy hacia abajo Sin rebote Muy bien Eso es Ahora voy A semi flexionar Piernas Un poquitico más Un poquitico más Y voy a tratar De quedarme aquí Por diez Segunditos Diez Segunditos Como descargando La narga La cadera Pero me sostengo Pero me sostengo Por supuesto Y voy a elevar Otra vez Muy bien Estiro arriba Eso es Regreso abajo Una vecesita más Abajo Abajo Esta cadera Como tratando De abrir la cadera Aquí un poquito Abajo Abajo Trata de mantener La espalda recta Sostengo Y elevo Nuevamente Arriba Muy bien Mil y mil Gracias por su compañía Nos vemos En una próxima rutina Chao Chao